Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy les quiero mostrar parte 2 de las decoraciones de navidad. Ahora va a ser dentro de mi casa. El día de hoy les quiero compartir cómo decoro para la navidad, qué es lo que hacemos, qué ponemos, qué no ponemos, cómo lo vamos a hacer este año. Y ahí les voy a ir mostrando. Van a ser varios días y espero les guste. Y después me dejan los comentarios de cómo lo hacen ustedes, qué es lo que hacen. Y antes que todo, se me olvidó presentarme. Mi nombre es Oralia. Si eres nuevo, te doy las bienvenidas. Espero te quedes, te suscribas, me compartes con tus seres queridos. Activa esa campanita de YouTube para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Bueno amigos, como les dije, vamos a decorar la casa para la navidad. Ay, ya me estoy tardando un poquito. Otros años es para que yo ya tenga todo decorado, pero bueno. Bueno amigos, aquí los dejo con el video. Espero les guste. Bueno amigos, es tiempo de decorar para la navidad. Miren, vamos a hacer cambios aquí. Espérate, primero vamos a mostrar cómo está antes y cómo va a quedar después. Vamos a mover muchas cosas. Miren, aquí queremos... Tenemos que mover esta de los gatos. Entonces vamos a quitar los pájaros de aquí. Vamos a quitar los pájaros de aquí. Porque aquí, aquí vamos a poner el arbolito. Aquí viene entrando la puerta. Y aquí vamos a poner el nacimiento. Esto lo vamos a recorrer más para allá. Todo esto lo vamos a recorrer. Pusimos ahí en la tele una... Tengo que quitar todas esas decoraciones. Esta mesita también se va a mover. Miren, donde vamos a mover los pájaritos... Va a ser para acá, miren. Aquí. Aquí voy a quitar esto de aquí. Y aquí voy a poner los pájaritos. Hola amigos, vamos a empezar a decorar la casa de navidad. Miren, aquí pusimos la... La chimenea. De mentira. Para decorar... Pues siempre poníamos música, pero... Ahora no hemos puesto música. Porque no nos permiten la música aquí para YouTube. Pero yo creo que si vamos a poner música, nada más le vamos a quitar el sonido. Porque es una tradición de aquí de nosotros que decoramos el arbolito con música navideña. Poner las luces primero. Para no ir a la carne. ¡Aquilar! ¡Spanish! ¡Spanish! ¿Se lo recuerdan? ¿Se lo halla? ¡¿Por qué? ¡Por qué se lo halla? ¡Oh! ¡Pero! ¡I no creo que se lo halla. ¡¿Qué? ¿Qué te haces? ¿Puedes ponerlo en el otro? ¿Puedo ponerlo en el otro? Es difícil de holde con una mano, ¿eh? ¡Hitme de la mano! ¡HELP! No puedo ayudar. ¡Hitme de la mano! ¡Es en algo! Y esto está cambiando. ¡Muy bien! ¡Hitme de la mano! ¡No está listo! ¡Oh, ya está! ¡I can! ¡Es un poco! ¿Puedo parar para parar las manos? ¡Escuchamos! ¡Hasta la mano! ¡He es! ¡Estamos de la mano! Mi abuelito es de esos que se reciclan, yo no pongo abuelito natural, él ya trae sus luces, son tres partes, la de arriba, la de medias y la de abajo, vienen las luces incluidas, entonces lo que tienen que hacer es abrirlo todo porque está todo pegado, ahorita que lo abra ya, aquí tenemos decoraciones, no sé cuáles vamos a usar, miren, aquí tengo de muchos años, no sé cuáles vamos a usar, ya tengo varios años que no compro, solo las mismas decoraciones, tengo zapatitos, tengo varias cosas aquí, ahorita vamos a ver qué, miren, acá tengo otra caja, acá tengo más decoraciones, les digo que no sé cuáles vamos a usar este año, esta casita yo la hice para el nacimiento, pero ya está toda quebrada la pobre, mi nacimiento ya se convirtió en un nacimiento mexicano, cabacho, porque el mío ya se está haciendo cada vez más chiquito, y la parte de mí se está haciendo cada vez más grande, por el espacio de aquí, porque miren, aquí tengo otra cosa que yo también hice cuando tenía mi nacimiento, pero ya se quebró todo, ahorita vamos a ver qué más, qué ponemos y qué lo ponemos, y acá abajo, a ver qué hay, miren, acá tengo más cosas, como les digo, no sé qué vamos a poner, si vamos a poner las cachas o vamos a poner el historio, cuál sería mejor, listo o las cachas, ¿este? pero no tiene mucho, bueno, no tiene esta dos, ¿por qué no dos? ¿azgo? pues pide la paz y el otro vamos a ver, esta ya mezcla la mejor, puede combinar esto todos, es uno? los dos? no sé lo que tengo no tengo más ¿Qué estás haciendo? Vamos a decorar Sí Voy a ir por aquí ¡Vamos! Miren La culpable de que mi gata se vea traviesa La niña Miren Ahora entiendo por qué a la gata le gusta jugar con eso Porque a la niña La pone a jugar con todas las cosas ¿Quién nos trae? ¿Qué es la gata? La gata no va a dejar nada Cuando yo traiga con todo el árbol Tú no vas a levantar Me lo van a quebrar ¿Cómo vas a correr el árbol? Ándale Bueno amigos Aquí le tuve que quitar el sonido Porque como pueden ver Estaba cantando canciones Villancicos navideños El burrito sabanero No sé Algunos lo conocen A mí me encanta esa canción Siempre A mí y a mi hija Siempre nos gusta Cuando estamos decorando Para navidad Poner esa canción Siempre cuando decoramos Siempre ponemos canciones navideñas Aquí ya andaba poniendo listón Decidí poner el listón mejor Aquí ya había terminado de poner el listón Mi esposo me estaba grabando Por eso están los dedos ahí Estaban platicando mi esposo Y mis hijos ahí Y yo estaba poniendo todas las esferas Me dijeron Amá tú ponlas Porque a ti te gustan de un modo Y a nosotros nos gusta de otro modo Entonces estaba poniendo las esferas Las esferas Esperas Como se digan Aquí Porque decían ellos Que yo las quería de un modo Y ellos la querían de otro Miren Así me va quedando Ya como de El Iba a decir el moño El listón Miren Son dos Siempre pongo dos Pero no sé para qué los pongo Si nada más se mira uno Como aquí Tengo que separarlos así Para que se miren más mejor Tengo que ir Separándolos Pero ya que como de Todas las esferas Aquí miren Traté de ponerlo Todo Amarradito Para que no quede tan suelto Como aquí abajo Miren Queda más suelto Para ir Para ponerle más o menos así Miren Donde va amarrado Se le va poniendo figuritas Aquí ya se me desamarró Debe de ir aquí amarrado Así Le voy poniendo sus figuras Ahorita no se mira tan bonito Miren el desastre que tengo Y todavía tengo que quitar Todas esas decoraciones Todas las decoraciones Ay disculpe Miren Es un tiradero Miren Aquí tengo todo lleno Todo lleno Y también aquí tengo que limpiar Quitar las decoraciones Miren Allá tengo mis niños Dios Y esos van a ir aquí Esto Lo voy a mover Más para allá Todo eso más para allá Y aquí va a ir el nacimiento El arbolito va a quedar acá En la puerta Pero ahí voy Y miren Quién está allí Waxel ¿Qué estás haciendo allí? Ya andaba acá metida Acá adentro ¿Dónde está la otra? Miren Quién está acá abajo Mis destructores ¿Qué están haciendo allí? ¿Eh? Miren Acá está el otro ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo allí? ¿Eh? ¿Qué están haciendo allí? Se suben para arriba en el árbol Por a medias ¿Mmm? Una señora me dijo En el Facebook Que le rociara el limón Y que no les gusta Ahorita Miren Ahí va Miren Esa niña Por eso no lo he querido poner Miren ¿A dónde va? Ey Niña Especial Especial Bájese de ahí Mirenla Especial ¿Qué estás haciendo allí? ¿Eh? ¿A dónde vas? Por si miren Este es un gato El gordito ¿Verdad que sí es el gato? ¿Qué pasó? Esto es una gatita Y la que está allá La gris Ahí me paró Esta de acá Esa que está metida ahí Es otra gatita Y aquí tengo todos mis pajaritos Miren Los tengo cobijados Los gatos no les hacen nada hasta eso Gracias a Dios que no Aquí tengo mis pajaritos Los cobijo Porque son muy friolentos Aunque estén aquí adentro También necesito Limpiarles toda su jaula Tengo que limpiárselas cada rato Porque a ver Miren También Les puse mi cobija En la vida ¿Ustedes creen? Pero sí Aquí tengo Tenía bien muchos Pero ya de viejitos Se me han ido muriendo Pero ya no quiero comprar más Son muy bonitos Pero es mucho trabajo No sé si las expresiones Están platiqui Platiqui Mis hijos Antes Ahorita ya no Luchi Esa miren Está dormida Está dormida Y esa tamalita Tiene una patita chueca Pero sí Llegamos a tener Veinte y algo Pero ya Ya se nos murieron Muchos A ver Dejen Así se mira mejor Mis hijos Antes Tenían unos Que se los ponía uno En el hombro Y ellos andaban A platiqui Platiqui Bien contentos Afuera Mi hijo La tenía En la cama Y no se iban Andaban por aquí Por el suelo Por todos lados Y no se iban Les gustaba Y yo cuando barría Se me ponía La ponía en mi hombro Y nomás empezaba A agarrar Y empezaba a decirme ¿Sabes cuántas cosas? Y ya paraba Y se callaba Y luego empezaba Otra vez a agarrar Y otra vez Me dice ¿Sabes cuánto? Pero sí Era mi fiel compañera ¡Calmaos! Pero sí miren Son bonitos los animales Pero sí Tengo que estarles limpiando Cada rato Sus jaulas Dándoles de comer Y pobrecitos ahí encerrados Pero si los dejo ir Ya no sobreviven afuera Miren Esta manada Que tengo acá Los quisiera tener afuera Pero ellos ya no están No saben andar afuera Especialmente El grandotote Este de aquí El gato Nomás oye un carro Y se mete Por todos lados Es que cuando yo los agarré Los metí aquí adentro Y ya no los saqué Para afuera Y pues ellos están impuestos Estar aquí adentro Y la mera verdad Ya me encariñé mucho Con ellos Aunque son bien traviesos Pero Ya me encariñé Mucho con ellos ¿Ven aquí sí viejos? Son bien cariñosos Ya fui Me eché un baño Y ahora Voy a ponerme a decorar Otro poquito Ya es tarde Pero Ya es tarde Pero Lo que alcance ahora Ya mañana Voy a durar varios Bueno Yo creo unos dos días Para decorar todo aquí Es que el arbolito Moví todos los muebles Miren Todo esto está movido Lo recorrimos más para allá La mesa También la recorrimos Tenemos un cochinero Por todos lados Ahorita Ni me di critiquen Porque miren Tuve que quitar Todos los papeles Que estaban ahí Tengo todo amontonado En la mesa Aquí Miren Todas las decoraciones Todo lo que sacamos Para nacimiento Tengo que quitar Limpiar todo esto Miren Está todo lleno de polvo Por más que le limpio No sé Lo limpié el otro día Y hasta otra vez Por eso no me gusta mucho Este mueble Porque luego se le nota el polvo Y luego Miren Aquí voy poniendo Todas las decoraciones Y acá tengo más Miren Tengo el de nacimiento Todas las casitas De la ciudad Aquí tengo otros Miren Y aquí Tengo más Miren Aquí voy a poner La ciudad y el nacimiento A mover los pajaritos De aquí Porque Voy a poner Esa chimenea La voy a poner aquí Para Poner todos estos Miren Poner estos Poner estos Y el El reloj Yo sé Me estoy tardando Pero ¿Qué le vamos a hacer? Miren Estas mesitas ¿Se acuerdan? Que me las regaló De Nesgarten Aquí las tengo adentro Porque no creo Que se me hagan feas Voy a ver Voy a ver Donde las pongo Que decoración Les pongo Miren Ando Quitando Tengo que limpiar Todo esto Que los pájaros Lo limpio Cada rato Pero cada rato Tengo que salir Limpiando Con un estropajo Porque Es todo lo de los pájaros Lo tengo que limpiar Una o dos veces Por semana Porque eso Es de todo el tiempo Miren Acá es donde puse Los pajaritos Aquí están Tengo que lavarles También su jaula Tengo otra jaula Voy a lavar la otra Y luego la cambio Pero aquí están Miren En la esquina Donde está el baño Aquí los puse Por lo mientras Por un mes Ahí se van a quedar Y miren Tengo mis ayudantes No hombre Esos ayudantes Si vieran Qué buenos son No hombre Cuando vine De llevar a mi niña A la escuela Ya tenía todas las esperas Abajo en el suelo Pero miren Así vamos Ahorita les enseño Cómo sigo Ahora ando quitando Todas las decoraciones De otoño Aguardándolas En una caja Para empezar A limpiar los muebles Y decorar Poner las decoraciones De navidad Voy a empezar A poner las decoraciones De navidad A mí me gusta Coleccionar estos Tengo muchos Estos chiquitos Los he agarrado En la tienda del dólar Y acá tengo unos Más grandes Miren Esto los he agarrándonos Flip markets En los remates Miren Acá tengo otro Tengo muchos Todavía me faltan unos Que sacar Pero me gusta Coleccionar estos Pero estos Los pongo acá arriba Por los gatos Estos chiquitos Los he conseguido En el dólar Ahorita los voy a acomodar Y después los muestro Miren amigos Le dije a mi esposo Que me ayudara a cortar Unos Ya con esas Ya no tantas Unas ramas Miren Ya No ¿Para qué quieres Tantas ramas? Miren Miren Esas ramas de allí Porque vamos a hacer La casita de nacimiento Vamos a tomar mis venados Ahorita vamos a cortar Los pedacitos Porque vamos a hacer El nacimiento La casita Donde va el niño Dios Voy para allá Miren Aquí tengo esta otra Atravesada Y acá tengo otra Quiero cortar tantas Pero ya corto un montón Miren Hicimos más basura Pero bueno Miren Estos Los quiero para hacer La casita Del niño Dios Tenía una Pero las barate Más bien Se me fregó De tanto Moverla Para allá Y para acá ¿Qué va a juntar? ¿Qué va a juntar la basura? Pues yo creo que yo ¿Quién más? ¿Eh? Miren Ahí anda viejito Ahorita yo la junto Hombre Miren Que estamos haciendo Más que así Quedó la dio No ahí está Ya la pongo Es y de ahí está La dio Es y está La dio Pues no sé Miren aquí tenemos Todos los palitos No ahí hay un montón Pero no somos Que cortate Todos chiquitos Allá están Todas las ramas enteras Pues sí A ver Ya Y ahora para acá ¿Qué le vas a poner? Miren aquí sigo con mi Media mal hecha casita Pero ahí voy Miren Corté palitos Atraté con Con resistol Con muchas cosas Y me despegaban Entonces mi esposo Me dio una idea Que lo pusiera Con alambre Entonces aquí lo estoy haciendo Miren Va a quedar media fea Media Pero yo quería que quedara rústica Que los palos fueran todos chuecos Que Que no quedara una así como bien fabricada Quería que quedara así como antigua Vieja O sea Toda chueca Toda como queriendo se caer Toda Y así va a quedar Todo Para todos lados Pero Ahí va a quedar Miren Tomás me falta Ponerle estos de aquí arriba Nomás estos ya Pero ya voy a terminar Claro que van a quedar hoyos Que van a Como por aquí Miren aquí Van a quedar hoyos Pero ese es el chiste De que quede Bueno es lo que yo quería Que quedara Rústica Que quedara Así como eran antes Una Una Granja Como es No está todo tapadito No está todo Lo más es para Para proteger los animales Entonces Es lo que yo quería Miren Dejen termino Y ya que termine Les muestro allá adentro Miren Iba a empezar a decorar La parte de arriba Tradicionalmente Aquí no se pone Pero en México Se pone Y se decora Todo el techo Muchos le ponen Que más Que fruta Que Muchas cosas Yo antes le ponía Piñatas Le ponía Globos Muchas cosas Le ponía luces Le ponía varias cosas El año pasado No puse nada arriba Pero este año Les quiero mostrar Otra Les quiero mostrar a ustedes Que Como Es un nacimiento Así típico Mexicano Miren mi esposo Ahí que andaba Cotorreando conmigo Pero Él me andaba ayudando También me andaba Dando ideas De cómo hacerlo Dónde quedaba mejor Y me estaba ayudando A armar Todas Todas Las cositas Porque Se cierran Y se abren Otra vez Y él me estaba ayudando Me estaba ayudando A armarlas Y ponerlas Cuáles sirvían Porque había muchas Que ya no sirven Que ya están Miren este farolito Yo me lo traje De México Muchas cosas Que tengo aquí Yo me las traje De México Como esta Miren Esta noche buena Cómo me encanta Está bien bonita También me la traje De México Tiene muchos años Aquí conmigo Mi esposo Aquí jugando Conmigo Él le gusta Mucho jugar Conmigo Cotorrear Siempre Hace así Me pica las costillas Y todo Y me anda preguntando Que dónde va Esa ropa Me anda ayudando A recoger La ropa Y me anda preguntando Y yo les pregunto ¿Para dónde me queda mejor? ¿Para allá o para acá? Y le pregunto a mi esposo ¿Para dónde queda mejor? ¿Lo pongo adelante O lo pongo atrás? ¿Para dónde lo pongo? ¿Qué opinas? Y ella me dice No, se mira mejor De ese lado Se mira mejor De este lado Yo coloco todo Les pido opinión De cómo queda mejor Pero sí Es mucho trabajo Pero el resultado Después Se mira bien bonito Mi esposo dice Ya me voy a acostar Un ratito ¿Tú cuándo vas a acabar? Es que como No lo dejaba Mirar tele aquí Dijo No, yo mejor Me voy a la cama Mirar tele Dice No, tú nunca Vas a terminar De hacer esto Si yo lo quiero Poner de un modo Tú lo pones De otro modo Entonces El día se fue A mirar tele Al cuarto Y yo seguía aquí Y nomás Cuando necesitaba algo Le preguntaba ¿O dónde queda mejor? Acaba ya Le gritaba Que viniera Y le decía Ay, tú no me dejas Ver tele Ni allá Ni aquí Pero yo seguía aquí Armando más cosas Pero digo No, yo no quiero Poner tanto No quiero que se mire Tan cargado Y él le digo ¿Se mira bien así O crees que le debo De poner más acá? Y luego me dice Tienes que tener Cuida con los gatos Porque con esas cosas Con los gatos Si la ponen muy cortito Se van a este Y lo dice No, mira Este queda mejor acá Por eso les digo Yo lo pongo Y él me ayudaba Le pedía consejos Le gritaba Se iba otra vez al cuarto Y ahí estoy Grítale, grítale Eh, ¿dónde queda mejor esto? ¿Dónde hago esto? Ahora ya voy a Ya no voy a ponerle nada arriba Ahora lo que voy a hacer Es quitar todo esto Para acomodar Ahora para el nacimiento Primero me gusta Colocar la parte de arriba Y ahora Voy a colocar La parte de abajo Mira, aquí ya armé Con puras cajas Las mesitas Y las cajas Donde venían Todas las 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 figuritas Aquí las acomodé Ahora le voy a poner Esta sábana Voy a ponerle Esta sábana Esta sábana Tengo usándola Varios años Por eso tiene manchas Ahí Porque antes Le pegaba las luces Y se me manchó Pero la utilizo Para esto Primero he agarrado Las cortinas, ¿no? ¿Y nomás las otras Por entre mí? No, no las voy a hacer así Ok Y yo me enojo Porque dije Ay, órale Ya llevas una parte avanzada Y ahora ¿Por qué no amarraste? ¿Por qué primero No bajaste las cortinas? Y ahora Tienes que mover Todo otra vez Para poder Poner las cortinas Pero ahí ando Batallando Pero todo Por no hacerlo bien Agarró bien ¿Qué se va a caer? Agarró bien ¿Qué se va a caer? ¡Oh, no! ¡Qué se va a caer! Este es el jardín ¿Aquí? ¿Vá a caer? ¿El jardín aquí? ¿Aquí? Bien Este es el agua ¿Aquí? Voy a traer Vamos a ver este ¿Cuál es el jardín? ¿Cuál es el jardín? El jardín? Ajá El jardín es como Deja Con la pelota i'm sorry like you Aquí, ¿qué le ponemos? Bueno, está la santa. Santa que está en la ciudad, ¿no? O en la town. Estos niños, por aquí, ¿no? Porque allá tienes más cositas y aquí no hay nada. ¿Dónde está la espalda? Este y un vaso, ¿no? ¿Aca? No, acá. Un vaso, está bueno. Es para cargar que lo ponemos aquí, ¿no? Pon el santa con la... con la bomba. ¿Y el tree? ¿Dónde está la... ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Esto? ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? Next to the church. ¿Next to the church? Yeah. ¿Aquí? ¿En santa? ¿Aquí? ¿Aquí? Santa es right there. ¿Qué es el chico? ¿Esto es para allá, no? No. Sí. ¿Y este también? ¡Au! ¿Don't do that? YouTube, he's abusing me ¿Y este? y este el perrito entonces acá le pongo cosas de aquí y el perrito es el perrito el perrito el perrito bueno amigos después de mucho trabajo entre todos terminamos y les muestro cómo me quedó a dejen les volteó la cámara y a ver si les gusta con todo lo que hicimos bien a la mesa además le puse un mantel de navidad que hace varios años me lo traje de méxico quisiera ponerle un florero algo pero con los gatos no se va a poder deje estas decoraciones por lo mientras porque en esta casita se me quebró y para repararla ya no yo la hice hace mucho tiempo ya de tanto guardarla y todo ya ya se me quebró pero miren la mesa así quedó este es donde tuvo el cambio completo esa decoración que tengo allí miren esta es bien traviesa especial especio especial ya se volteó porque sabe que está hablando de ella bien así hablando de ti es la culpa de que mis pocos sofás están todos llenos de pelos verdad por más que los limpiamos contigo contigo no se puede contigo no se puede contigo no se puede y vieja fea qué está más que el que uno esté dando cariños verdad bueno a un poco en la decoración bien especial y siempre va a estar así bien mi sala como quedó transformada bien así transformada ahorita les voy a mostrar poco a poquito todo pero miren así quedó esto es lo que tuvo más cambio de todo aquí en esta área de y vámonos de parte por parte mi pobre bolito con estos gatitos cada rato me los destruyen vamos a empezar por los sofásis miren los sofásis es lo mismo se acuerdan que en otoño los que han mirado mi decoración de otoño a que las almohaditas son los que traen los sofásis lo más le cambié ah no es lo mismo los compro por amazon miren son cuatro este no son cuatro miren acá están los otros dos tú qué quieres miren y yo aparte un año compré este este cojín y otro año compré este otro bueno así están los sofásis quedaron mis sofásis a ver cuánto duran con estos niños miren aquí donde está mi tele si escuchan ruidos que la gata anda arriba en el árbol miren aquí está donde está mi tele fue algo pequeñito porque con los gatos no se puede miren le puse unas carpetitas que yo hice le puse estas carpetitas tenía unas rojas pero se me ocurrió un día echarlos a la lavadora y se me desbarataron y no las he arreglado me falta una arreglar ahí no las he arreglado miren aquí le puse puras cositas pequeñitas porque con los gatos no no si pongo cosas grandes me las van a quebrar de la decoración de otoño me quebraron varias miren así quedó esta área miren esta área así quedó y acá bueno esto lo vamos a dejar para el final miren aquí arriba a siempre ya tenía tiempo que no lo ponía pero el último año que fue a méxico que fue navidad me compré estas cositas miren estas cosas para decorar aquí algunas ya las pobres ya están como de aquí ya se me rompió de aquí ya se me rompió ya necesito comprarme nuevas aquí es donde yo vivo no es fácil de conseguir pero miren acá ahorita les voy a enseñar el último el arbolito y lo demás miren aquí tengo los los zapatitos el de mi hija de mi hijo mía y de mi esposo bueno sí pero esa chiquitita los que me siguen por allí yo perdí un bebé y esa mi niña siempre la pone que es la de su hermanito y allí la pone y aquí miren me traje la chimenea hice un cambio aquí aquí estaban los pajaritos y me los llevé para allá donde estaba la chimenea y me traje esta para ponerla aquí miren para que siguen en la chimenea se ponen estos y miren aquí con estos monos de nieve porque si pongo algo tengo miedo de este esta decoración de aquí miren que los gatos me la van a quebrar yo creo que la voy a quitar de allí porque con estos gatitos no, no se puede y miren este de aquí es el calendario todos los días se cambia un día hasta que lleguemos al 24 tengo mucho tiempo con él en esta área de aquí me compré a mí me gustan las noche buenas me compré dos miren están bonitas no sé si se va a alcanzar a ver miren esta es con rojo con manchita rosita algo así y esta miren a ver si la alcanzo esta si no ahorita la bajo miren déjenla abajo para que la miren miren esta que bonita es como de pétalo doble como chinita miren quería una blanca pero cuando miré esta y la pintita dije no esta es para mí vamos a regresarla para arriba y las pongo aquí arriba porque con los gatos ya ven a ver ahí y esta de aquí miren esta si se alcanza a mirar miren es como pinta como con manchitas y ahí la puse miren aquí a mí me gusta coleccionar de estas como se dicen ay tengo un nombre pero no me acuerdo miren tengo varias miren estos son los del arbolito pero miren mis gatos como parecen como ratoncitos a mis gatos les encantan ya me los destruyeron todos miren ay por eso batallo mucho con ellos pero ay a mi cariñe vio mucho con ellos miren estas snowballs como se dice en español bolas de nieve no esfera de nieve no y si tengo el nombre pero no por ahorita por más que de este pues miren esta está bien bonita a ver déjenla prendo no ya no tienen pila ya tengo muchas las compré en una flea mark en un remate en una pulga miren este es un nacimiento estas pequeñitas las encontré en el dólar y miren esta también la encontré en una pulga me dieron esta y esta por 5 dólares está bien no y aquí tengo este quebranueces y miren aquí tengo mi taza que me la regaló Norma y también la tengo de decoración no quiero que le vaya a pasar nada y aquí tengo estos miren estos otros estos me los regaló una señora donde andaba limpiando casas yo trabajaba antes limpiando casas y una señora me regaló este por navidad me volteo este miren y acá abajo tengo estas miren estos siempre los pongo abajo pero con los gatos no van a dejar nada miren este angelito con su niño está bien bonito aquí puse bueno es que siempre los pongo miren los pongo uno allí otro más abajo y otro más abajo pero con estos gatos yo no quiero que se me vayan a quebrar entonces decidí ponerlos todos aquí aquí no se suben entonces ahí los dejé miren este está bien bonito este es otro como María y José también se prende a ver todavía tendrá pilas no sé si tiene miren y este chiquito me lo encontré en el dólar hace mucho tiempo está bien bonito miren y este lo compré el año pasado y este otro miren diferente y aquí este nacimiento más que ese me quebraron muchas piezas también me lo regaló una señora donde trabajaba limpiando casas miren este está quebrado de atrás es que como por dentro están bien huecos no tienen nada no está bien delgadito se me quebró tenía más figuras pero se me quebraron y ya se las quebraron muchas partes y ya pues nomás me van quedando estas pero está bien bonito pero si me lo regaló una señora miren aquí tengo la señora santa y santa y una carrota 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 yo carreta ahí está la pobre sobreviviendo por estos gatitos y acá abajo decidí poner estas y como pueden ver ya está todo movido con estos gatos esto me lo encontré en una yarda estos de aquí también me los encontré en una yarda en yardas te puedes encontrar o en el remate en la pulga te puedes encontrar muchas cositas miren bueno así quedó esta área miren las noches buenas ahí me gustarán en la mesa siempre las pongo en la mesa pero para qué le busco con estos gatitos así quedó esta área miren antes de enseñarles el arbolito y eso los voy a llevar a los voy a enseñar mi baño miren mi baño este año me encargué esta cortina porque la que tenía el año pasado era de monos de nieve y mi niña no le gustaba mucho y a mí tampoco la verdad y me encargué este año esta por Amazon me llegó apenas antier miren qué bonita déjenme retiro miren está bien bonita son tres noches buenas está sencillita pero me gusta yo había comprado estas miren estas yo me había comprado estas en la tienda en la road y dije ok siempre había deseado tener unas cortinas de noche buenas para el baño y ya las había mirado en el Amazon y dije mi esposo me las puedo comprar dijo sí agárratela y miren se me hizo y andaba buscando los los de estos para ponerlos aquí pero no no encontré estaba uno solo valía 24 este valía 24 y el otro valía 24 yo que era así de noche buenas pero no no encontré y blancos no tengo entonces le dejé los mismos que tenía ahí y miren estas yo las tenía las compré el año pasado en el dólar y miren estos también estaban en el dólar entonces miren de noche buenas pero es lo único que le puse a mi baño pero que sean las toallitas y la cortina miren se mira bonito no que opinan me encantaron estas cortinas con sus flores se me hace que se mira más bonito que la del año pasado el año pasado era toda azul con muchos monitos de nieve y por todas las muchos monitos de nieve entonces se me hace más bonita esta que la del año pasado que opinan ustedes por ahí déjenme en los comentarios les gusta mi cortina del baño a mi me encanta tapetes no pongo por lo mismo por los gatos y es mejor es mejor para mi se me hace mejor cuando nos bañamos tengo un tapete ahí y lo pongo lo pongo y lo quito porque si no los gatos hacen un desastre con ellos van a decir ay Oralia pero para que tienes gatos es que me encantan los gatitos también bonitos miren así se mira de acá a mi casa qué opinan fue mucho se mira bien miren déjenles muestro mi arbolito mi pobre arbolito ya los gatos ya lo traen el pobre pero bueno esto es lo que queda después de unos días todo desfigurado pero ahí va el pobre miren el pobre ya se está cayendo ahí está miren así está mi arbolito ya los gatitos ya se subieron hicieron las de las suyas pero por ahí les mostré creo cuando lo acabé de poner fueron varios días después pero así está miren le pongo le pongo tengo este y tengo uno de nochebuenas pero esta vez le voy a dejar este pero miren así está mi arbolito si me quedó y miren les digo que tengo estos no sé cómo les dicen sarpetinas o no sé cómo les dicen estos miren otros años otro año hace mucho tiempo lo puse en esta área y llené toda esta pader todo aquí todo arriba lleno de cosas pero no ya muchas se me fregaron muchas se me ya se me hicieron feas entonces este año con estas está bien ahora que vaya a México a ver si me traigo otras de allá pero así se mira bonito me gustó cómo quedó esto fue lo que me gustó esta área de aquí me gustó cómo quedó la nochebuena grande miren los artistas mexicanos qué bonitos hacen miren este farolito bueno yo lo conozco como farolito no sé ustedes miren a ver por dónde lo grabo también es una nochebuena miren y este no se me ha fregado no se me ha maltratado nada tenía muchas estrellas muchas noches buenas otros de estos y se me rompieron de tanto armarlos y quitarlos pues se rompen de este que está aquí colgado también tenía más pero pues ni modo estos estos grandes de aquí esos sí los compré aquí en la Walmart en la Walmart hay de estos de estos hay aquí este no este pinito sí me lo traje de México por ahí tengo más pero ya no le quise poner más dije con eso está bien bueno miren en nacimiento así me quedó miren le todavía faltan los niños Dios pero los niños Dios están allá miren están allá los niños Dios a ellos los voy a cambiar aquí hasta que el 24 los voy a poner aquí hasta el 24 si no los voy a poner antes pero primero necesito terminar su ropita les estoy haciendo su ropita ahorita la voy a traer y les traigo miren aquí tengo mi costura bueno este no es la ropa miren les estoy haciendo sus vestiditos miren y los voy poniendo aquí aquí está uno miren acá está el otro aquí está otro aquí está el pequeñito y me falta terminar el grande miren todavía no lo termino a ver cómo va cómo va miren me falta terminar este lavarlos ahora decidí hacerlos todos del mismo color miren estoy haciendo esto también ya este año no he tenido tanto tiempo cómo va así miren estoy haciendo estas que es un camino de mesa miren a ver cómo lo pongo para que se mire miren es un camino de mesa pero sí aquí tengo mi costura pero ahorita miren si voy a quería hacerlo con pantalón pero dije no me voy a tardar más mucho y decidí al último hacer mejor los vestidos a ver dije no guardo esto de aquí el año pasado no lo estaba haciendo y no los terminé pero tenía unos que había hecho el año antepasado y dije ok con paciencia lo hago miren esos son los vestidos que les estoy haciendo les muestro los que tienen estos de aquí yo se los hice al año antepasado traté de buscar un anaranjado pero no no encontré igual dije ok voy a tratar de ser diferentes más o menos así el color que no sean iguales y miren estos yo se los hice el año antepasado y se los puse el año pasado y ahora 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 lo estoy haciendo empecé el año pasado no lo terminé y ahora se los voy a terminar para cambiarlos y ponerlos para allá como les digo los niños yo los voy a cambiar los voy a poner aquí pero casi normalmente se ponen hasta el 24 el día en la noche buena se ponen ahí miren esta casita como les dije así me quedó yo quería que me quedara toda rústica que no me quedara así bien hecha que me quedara todos sus palos pandeados como mi esposo fue y me ayudó miren así me quedó no la pinté no nada todo así miren rústico le puse la estrella allí se prendí pero no le voy a poner luz así la voy a dejar y traté de acomodar las casitas de mis hijos normalmente hace muchos años era puro puro mío así nacimiento típico mexicano pero ahora como les digo es nacimiento mexicano gabacho miren usé todas las cajas que tenía todas las cajas para hacer como estas montañitas a ver cómo nos va con los gatos a ver si no me las toma ya anduvieron ya llevan como sabe cuántas veces que acomodo todo pero ni modo miren dejen voy mostrándoles cómo me quedó miren aquí pusimos todas estas son casitas que mi hijo ha ido comprando poco a poquito bueno pues yo las compro pero las escoge miren así va con figuritas de niños miren como como este que aquí van y piden comida cositas así miren poco a poquito como esta esta y esto la compramos en una en un remate en un flea en un flea en una pulga ahí pueden encontrar todas estas como ahorita o antes cuando ya casi va a empezar la navidad se pueden encontrar muchas de estas en los remates en las segundas las compramos y nos salieron más baratas y son más antiguas miren como pueden ver tienen unos colores más bonitos que las que hacen ahorita bueno esta también está muy bonita miren miren esta y luego hay chiquitas también le puse una sábana porque no no encontré la el que va que es como nieve pero ahí me encontré una sábana y ahí le puse esa miren ahora vamos en esta área de aquí miren mi mi maría y jose y los reyes están bien pequeñitos tengo unos pero están bien grandes no están yo creo como son tamaños grandototes más grandes que la casas si están más grandes que si santas también grandototes yo están de grandes así como la virgen que está allá arriba son tamaños grandototes estaría bien ponerlos allá afuera son como la virgen de grandes son bien altos entonces cubren todo el espacio entonces el año pasado años para atrás si los ponía cuando nomás hacía mi nacimiento mío si los ponía entonces el año pasado en la Walmart me encontré estos pienso ahora que vaya a México a ver si me traigo unos de allá un tamaño más grandecito que estén yo creo como como las casitas por ahí un tamaño pues un tamaño más grande de los que los tengo ahorita estos me los encontré el año pasado en la Walmart entonces yo sé que aquí hay pero salen más caros me gusta mejor a mí ir a comprar todas estas cositas estas cositas las he ido comprando en México y miren estas casitas que están aquí yo las hice son de de cartón con yeso y pintura miren yo hice esto esta de aquí también yo la hice esta casita de aquí ya tiene muchos años ya la pobre ya se está desbaratando miren esta granja también la hice yo ya tengo mucho que no hago y aquí según es un gallinero miren me hago más para atrás según este es un gallinero también lo hice yo no crean cuando tengo tiempo me gusta me gusta hacer estas cosas y tenía más pero ya se me quebraron como les digo antes era mi nacimiento más mexicano entonces tenía más cosas y estas figuritas que están aquí y estas de acá y este y ese de ahí yo las compré en una en una segunda todas esas figuritas me las encontré y mi hermana Norma me dijo mira mira no no fue una segunda fue en la iglesia hacen unas ventas así para recolectar dinero y allí y allí me lo encontré cuando llevamos a los niños a la doctrina allí me los encontré pero miren están bonitos y todos estos animalitos son de plástico me los he ido encontrando en una tienda que venden están caros cuestan bien caros pero tengo muchísimo con ellos miren son de puro plástico y están bien bonitos como este me costó como siete dólares también caros si están bien caros pero pero cuánto no me han sirvido bien mucho mi esposo un año que fue el solo a México me trajo este y ya están todos quebrados ay ya se cayeron estos cada rato se van a caer cada rato voy a tener que estarlos componiendo miren este y este tienen 12 años el año que fuimos que llevábamos a mi niña que tenía un año y los compré miren ya están todos despostillados todos quebrados pero tienen 12 años y ya después me traje estas cositas este arbolito esta palmita de aquí esta otra y este también me lo traje después los agaves miren aquí tengo un agave por aquí este también me lo traje ya está todo torteado pero sí después me traje cosas quiero cuando vaya a México quiero ver si me compro como como casitas como personas también pero miren esta es mi parte esta es mi parte y ya esta de aquí y esta de acá es la de mi hijo miren les muestro esta otra área de acá miren la iglesia esta se nos quebró esta de aquí se nos quebró pero la pegamos y parece que quedó bien esta es nueva la Walmart la compramos este año miren allá atrás está Santa esta de aquí Santa el arbolito miren aquí están unas personas este tiene la cabeza quebrada pero pues ni modo pero miren aquí está el kiosco miren así no está esto y así se mira miren este miren se los muestro ahí van a quedar los niños Dios y luego miren que opina y acá abajo pues hay muchos animalitos antes hacía sus corrales hacía un lago un puente pero pues ahora no miren bueno amigos pues eso es lo que hago yo cada año para decorar mi casa como ven me gustan mucho las decoraciones me encanta hay años que pongo más años que pongo menos años que el nacimiento es más pequeño más grande son las mismas cosas pero diferente acomodado esto de aquí hay años que se pone más mucho años que se pone el año pasado no se puso nada de esto nada nada de esto se puso este año quise poner un poquito para demostrarles en México decoran esto muy bonito esto algún año ojalá me gustaría llevarlos allá y mostrarles cómo hacen los nacimientos espectaculares bien bonitos a mí me encanta ir a en esa época pero este año no se pudo entonces me toca decorar aquí en mi casa poner mi nacimiento poner mis cositas aquí bueno amigos pues esto es lo que yo hago cuéntenme qué hacen ustedes cómo lo hacen y díganme qué les pareció si les gustó si fue mucho déjenme por ahí en los comentarios sería todo por este video los miro para la próxima adiós no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.